El registro fósil es la principal ventana que tenemos al pasado de nuestro linaje, a nuestra evolución. Sin embargo, no está exento de limitaciones, tiene sus problemillas. Y es que la conservación de los fósiles no es algo uniforme, y esto genera sesgos en la información que podemos obtener en ciertos ambientes o acerca de ciertos linajes. Y por lo tanto no obtenemos siempre la misma información acerca de la evolución y biodiversidad del pasado en diferentes épocas y diferentes lugares. Esta es la razón por la cual hay abundante registro de algunos animales o plantas de algunas épocas y ambientes en concreto, mientras que otros ambientes o ecosistemas del pasado o algunos linajes siguen siendo una incógnita. Por ejemplo, el registro fósil y arqueológico de los neandertales sigue creciendo exponencialmente, precisamente gracias al uso que le daban a los abrigos y las cuevas. Mientras que, por ejemplo, el registro de los homininos más antiguos de nuestro linaje avanza, sí, pero mucho más despacio. Y es que en paleontología tenemos que lidiar con este hecho. Y es que el registro fósil es imperfecto y está fuertemente sesgado. No todos los organismos que han vivido en el pasado a lo largo de millones de años han tenido la misma posibilidad de fosilizar y llegarnos hasta hoy. Por otro lado, tampoco todos los fósiles pueden ser encontrados fácilmente. Incluso puede que algunos fósiles hayan llegado a formarse, pero ya se hayan perdido para siempre y nunca tengamos ni rastro de algunos de estos organismos del pasado. Hoy vamos a hablar de este tema. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de la Fundación Palard. Aquí Francesc Gasco, el Paco Zoico, vuestro paleontólogo de confianza, y hoy voy a hablaros de un tema que a mí me gusta mucho y me intriga muchísimo, que es el sesgo que tiene el registro fósil. Y cómo el proceso de fosilización no ocurre siempre de la misma manera y no obtenemos la misma información de unos ambientes y de unos linajes que de otros. Hay muchos factores que influyen en la conservación de los restos de organismos del pasado. Algunos factores son internos, de la composición, de la anatomía, del cuerpo de estos organismos. Mientras que otros factores tienen que ver con el ambiente en el que estos animales vivían o podían quedar enterrados, o los procesos geológicos que pueden llegar a la modificación o destrucción de estos restos. Esto tiene una consecuencia gigantesca, y es que la perspectiva, la visión que tenemos de la historia de la vida en la Tierra es una visión parcial, en ocasiones hasta distorsionada. Y sí, gracias a que siguen ocurriendo muchísimos hallazgos y se aplican nuevas metodologías al estudio de los fósiles, las grandes lagunas en nuestro conocimiento se van rellenando poco a poco. Por ser un poco optimistas, pero es verdad que hay muchísima información que posiblemente nunca obtendremos. Como ya os he dicho, uno de los factores que determina la posibilidad de la fosilización es un factor interno, y es la composición de los cuerpos de estos organismos. Todos los seres vivos, que en su anatomía tienen partes duras y en especial mineralizadas, como huesos, conchas, caparazones, tienen muchas más posibilidades de fosilizar que aquellos que solo tienen cuerpos blandos, digamos. Por esta razón, por ejemplo, abundan tanto los fósiles de moluscos, y por esta razón también tenemos bastante buen registro de los vertebrados, gracias a que tenemos un esqueleto calcificado. Mientras que otros organismos como gusanos, medusas, otros invertebrados de cuerpo blando, y por ejemplo muchísimas especies vegetales, no dejan huellas en el registro fósil tantas veces como nos gustaría. Por suerte también tenemos condiciones de conservación excepcional, que suelen ocurrir en algunos fondos anóxicos en algunas cuencas sedimentarias, como en los fondos de los lagos, en los fondos de los mares, donde los restos de los organismos no llegan a descomponerse del todo al quedar enterrados, o por ejemplo también el caso excepcional de la conservación de algunos organismos dentro del ámbar. Son casos excepcionales que nos permiten tener un vistazo a la anatomía de muchos seres vivos más allá de los restos mineralizados. Y por lo tanto son yacimientos no solo excepcionales por la conservación, sino porque nos dan información muy valiosa sobre estos ecosistemas extintos, que no obtendríamos en otro tipo de yacimientos. Y es que el ambiente en el que se depositan estos sedimentos y en el que quedan enterrados los restos de los seres vivos también es un factor muy importante. Los ecosistemas acuáticos, por lo tanto, tienen una mayor tasa de representación en el registro fósil de sus organismos, porque estos organismos ya viven en cuencas sedimentarias y en lugares en los que la sedimentación ocurre de manera natural. Y por lo tanto, cuando cualquiera de estos organismos muere y cae al fondo, es más fácil que quede cubierto por sedimentos. En ocasiones está protegiéndolos de la descomposición o de la destrucción total. En contraste, los ambientes terrestres son menos favorables para la fosilización, ya que los restos de los seres vivos a la intemperie, bajo el aire y bajo el sol, suelen estar expuestos a un montón de factores, tanto bióticos como abióticos, que tienden a hacer que desaparezcan sus restos. La acción de carnívoros, de carroñeros, de organismos aprófagos y descomponedores. Incluso la acción del sol, la lluvia o el hielo, el pisoteo por parte de otros animales, pueden hacer que de algún animal no quede nada que fosilizar. Y por lo parte, la mayor parte de yacimientos con fauna terrestre que tenemos ocurren gracias a que sus restos terminan siendo enterrados de manera natural en ambientes sedimentarios relacionados o cercanos al lugar donde solían vivir, como lagos, ríos o ambientes de transición como playas. En el caso del pleistoceno, también tenemos mucho registro gracias a los abrigos y las cuevas, lugares en los que esta sedimentación dentro de un ambiente perfectamente y totalmente terrestre también ocurre. Es por esta razón que cuando hablamos del registro fósil en general, tenemos mucha más representación de las faunas marinas, por ejemplo, que de las faunas terrestres. Es posible que muchas especies que vivían en bosques, en ausencia de, por ejemplo, un lago en el que pudieran fosilizar, no nos hayan dejado ningún rastro. O por ejemplo, especies que hayan vivido en ambientes de alta montaña, donde también es muy difícil que ocurran procesos de sedimentación natural. El tamaño o la abundancia de los organismos también juega a favor o en contra de su fosilización. Y es que las poblaciones muy abundantes, en las que hay gran abundancia de individuos, también tienen una mayor posibilidad de llegar a fosilizar. Por otro lado, animales grandes, de gran tamaño, cuyos restos esqueléticos pueden ser más robustos y aguantar las inclemencias, pueden llegar también a fosilizar mejor. Pero por otro lado, también pueden ser más complicados de enterrarse. Entendéis que es un tema verdaderamente complicado, ¿verdad? Seres vivos más pequeños, por ejemplo, tienen más facilidad para que sus restos o sus cuerpos por completo sean destruidos, pero sin embargo, cuando quedan enterrados, es más posible que encontremos gran parte de su anatomía. Ya hemos adelantado también que los procesos geológicos pueden jugar a favor o en contra de la conservación de estos fósiles. Algunos procesos, como por ejemplo la actividad tectónica, pueden llegar a distorsionar o incluso destruir yacimientos enteros. Algunas rocas sedimentarias ricas en fósiles pueden llegar a alterarse y convertirse en rocas metamórficas. O debido al propio ciclo de las rocas, puede que algunos yacimientos hayan sido subducidos y sus rocas hayan vuelto a fundirse. En zonas de subducción, capas enteras de registro geológico son destruidas. Algo que también ocurre, por ejemplo, debido a la erosión. También hay formaciones geológicas enteras que poco a poco, día a día, año a año, se están erosionando debido al sol, la lluvia, el hielo, los ríos excavando sus cañones. Y es que estos procesos, si bien nos permiten tener un vistazo a las rocas desde su interior, son los responsables de que afloren sedimentos antiguos. También son responsables de que estos sedimentos antiguos, de que estas rocas sedimentarias y su contenido en fósiles pueda llegar a destruirse. Por ejemplo, los fósiles que aparecen en acantilados, que están siendo constantemente moldeados por la acción del mar, este mar está ayudando a que afloren nuevos fósiles, pero también corren el riesgo de ser destruidos. Incluso aunque tengamos un ambiente sedimentario en el que de manera natural ocurra la sedimentación, esta sedimentación puede no ser suficiente para que se conserven la mayoría de restos. Hay lugares en los que ocurre una mayor sedimentación, otros lugares en los que ocurre menos. De manera que la presencia o ausencia de fósiles en determinados intervalos de tiempo, en determinadas formaciones geológicas, muchas veces puede responder a estos sesgos del registro fósil. Por lo tanto, el registro fósil es muy complejo y este sesgo tiene muchas consecuencias que tenemos que tener en cuenta de cara a su interpretación. Por un lado, tendremos infrarrepresentados muchos grupos de organismos y otros grupos de organismos aparecerán más frecuentemente. Esto puede llegar a dar lugar a una distorsión de la visión de la biodiversidad del pasado. Y a la hora de interpretar un yacimiento, tenemos que tener en cuenta que este ecosistema del pasado también tendría muchos otros organismos que puede que no hayan quedado enterrados y fosilizados en el yacimiento que estamos estudiando. Por esto es muy importante siempre estar cruzando los datos con yacimientos de las mismas edades en otros ambientes. Esto, por supuesto, tiene implicaciones muy fuertes si nos ponemos a pensar o incluso a filosofar. Es posible que linajes enteros hayan desaparecidos y que tengamos restos de ellos. O es posible que algunos linajes que comprendemos que vivieron en cierto intervalo de tiempo hayan vivido desde mucho antes o incluso hasta mucho después sin que tengamos un registro certero de cuando aparecieron o cuando desaparecieron de verdad. Para mitigar estos efectos, los paleontólogos tenemos que tener en cuenta muchísimos factores, cruzar los datos, como ya hemos dicho, constantemente. Ya que muchas veces si tenemos suerte puede que haya algún yacimiento de conservación excepcional de las mismas edades que nos permita tener un vistazo a otro tipo de biodiversidad que no encontramos en nuestro yacimiento. En la actualidad también se están aplicando un montón de métodos estadísticos o modelados de ecosistemas para llegar a estimar la biodiversidad real del pasado, considerando la diferencial probabilidad que tienen de fosilizar unos organismos frente a otros. Por suerte, como ya os he dicho, cada vez se están produciendo más descubrimientos. Tenemos un acceso a mayor número de herramientas que nos permiten echar un vistazo al pasado como nunca antes. Y las estrategias tanto de conservación del patrimonio como la explotación preventiva y sostenible de los recursos naturales nos están ayudando también a que algunos yacimientos no se lleguen a perder. Es posible que haya linajes o especies de los que nunca lleguemos a ver un fósil, pero también esta es la razón por la cual todavía siguen realizándose grandes descubrimientos a día de hoy. Por si alguien creía que ya lo habíamos encontrado todo. Si os interesan estos temas, no podéis perderos todos los vídeos nuevos que estamos preparando, así que os recuerdo lo que tenéis que hacer. Lo primero, suscribiros al canal si todavía no lo estabais. En segundo lugar, darle al botón de la campanita para activar las notificaciones cada vez que publiquemos un vídeo nuevo. También podéis seguirnos en las redes sociales de la Fundación Palarc y os animamos a que os paséis de vez en cuando por nuestra página web donde encontraréis toda la actualidad tanto de paleontología humana como de arqueología. Te invitamos a que nos acompañes en este apasionante viaje por nuestra historia. Muchas gracias. Gracias.